Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos hoy aquí en mi servidor privado de Free The Facility y le ha vuelto a tocar ser bestia a Daniel En el último momento ha entrado alguien He estado por no... por ni siquiera empezar la partida, ¿vale? Por el simple hecho de que no entraba la quinta persona Éramos cuatro y esto pues no avanzaba Entonces, no sé, digo, mira, da igual, le doy y así la gente ve que no se llena tan rápido como siempre dicen Pues justamente ha entrado alguien al final ¿Quién está FK? ¿Cómo va a ser posible si acaba de entrar? O sea, no lo entiendo No sé Yo no entiendo nada de nada ni de nadie Además, a mí me da la sensación de que he visto a la gente moverse No sé, un poco raro todo, la verdad Un poco extraño Ay, por Dios Qué mala suerte la mía, también te digo Ostras, estáis todos ahí en plan fiesta, ¿no? O esa es la sensación que me da a mí Yo creo que todos se estaban moviendo, ¿no? O es cosa mía Ahora sí, ahora sí Vale, vale, o sea, simplemente a lo mejor le estaba cargando pues porque ha entrado la última Y no le ha dado mucho tiempo de hacer las cosas Mi mala suerte es que no me la puedo creer Esto es imposible Yo no puedo jugar así Vale Ya, estabas intentando como golpearlas a todas, ¿no? Abarcar a demasiado Ostras Ostras, no ¡Ay! No me ha salido bien la jugada Me ha salido muy malamente Corre, compañera ¡Ay! Vaya ¡Oh! He visto como una especie de teletransportación y me has sobrepasado, ¿sabes? Me has hecho ¡Chu! ¿Y te has ido? ¿Qué cosas oye? ¿Qué pasa? Me ha salido bien la jugada Uy, pues yo no había visto este viaje temporal de esta manera, por lo menos ¡Qué extraño! Nada Me va a llevar a la otra punta, para que nadie me salve Hasta luego, ¿eh? Nos vimos De verdad Este, Dani Bueno Creo que ha servido, por lo menos, para que alguien hackee un ordenador Muy probablemente sea... ¡Eh! Golpe fantasma, tío Ya empezamos Sea algún ordenador que yo haya empezado algo, porque ya le he dado a varios Pero bueno Un par de ellos he empezado ya, ¿eh? Esto es... Bueno, empezado Empezamos Empezado entre comillas Algunos no los he empezado yo, pero sí que he estado en ellos Ay, ya no puedo yo seguir hackeando los ordenadores, porque viene Dani todo el rato detrás mía No, si os veo, tendré que ir detrás vuestras Es lo suyo Ay, 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 que me quedo atascada Si me ha dado golpe fantasma Eh... A mí no me ha dado golpe fantasma ninguno Ostras, he entrado ahí justillo, justillo, ¿eh? ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! Al menos lo hemos hackeado, compañera Algo, salgo Ya iré a salvarte Ay Espérate Vale, 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 vale Perfecto, he llegado estupendamente para... Ostras Para hackear el ordenador La verdad, las cosas como son Siento que me estoy liando Siento que estoy yendo por caminos extraños Y no me conviene porque si no mis compañeras pues pierden mucha vida Pero es que no puedo hacer otra cosa en estos momentos La verdad Vale La han salvado Si la han salvado, quiero decir que yo puedo seguir un poco a lo mío En este momento Por ahí hay gente Yo lo que estoy viendo es que por ahí hay gente Y que se están salvando constantemente Y ya está De momento Si empiezo a ver que pierde vida Pues no me quedará otra Que ir a salvar Eso está claro Vale, muy bien, muy bien No voy a estar así todo el rato Bueno, pues nada, te llevo la otra punta Hombre, claro, es que Esa es una estrategia de bestia De ir yendo de un lado a otro Y obviamente fijándose en que No le vaya a meter algo por el estilo Compañera, vaya a salvar Que tiene un poco de lag, pero bueno Vale Perfecto ¿Dónde la has metido esta vez? Esto está creo que al lado de la intersección Si no me equivoco Vale Uy, esto está bastante difícil No me ha salido tan bien la jugada Como me hubiese gustado Pero no pasa nada Ves y ahora Están en la otra punta Para salvar a la compañera Y yo perderé pues Casi que toda la vida Si es que llegan Porque claro Espérate Porque no están salvando a nadie Alguien me explica Vale, ahora la han salvado Ahora han llegado Pues espérate tú Espérate tú Que venga alguien Encima la que viene La pobre Tiene un lag impresionante Daniel la pilla La primera de cambio ¡Salud! Venga A la otra punta otra vez ¿Cómo? A la otra punta otra vez Sí, es la estrategia Ir de un lado a otro Hasta que una se acabe congelando Por ejemplo, yo Vaya mala suerte ¿En serio nadie va a aparecer por aquí? Ostras Y se aparece en el milagro No, sí Básicamente Ya puede ir alguien A salvar a Armi Porque esta que está aquí Creo que no se va a arriesgar Esta que está aquí Ya le queda Casi que nada de vida Y a la siguiente que pille Está más muertini Que otra cosa Vale, vale La han salvado La han salvado ¡Señoras! ¡Tenemos puerta abierta! Sí, pues aquí estoy yo Sí Yo me voy a la otra O para el otro lado Por lo menos ¡Ay, ay, 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 ay! Que la lío yo sola ¿Y en el otro lado está la puerta abierta o no? Es la cuestión Ostras Me estoy poniendo Muy nerviosa No sé para qué lado ir No sé para qué lado ir Y me estoy estresando A lo mejor me están esperando solamente a mí, ¿eh? La puerta está al lado abierta ¿En serio? Me he liado Yo me he liado Yo me he puesto a caminar en círculos o algo Y la he liado yo sola ¡Ay, que me estaban esperando! Estaban todo ahí esperándote Me han hecho el lío a mí Se han dado la vuelta Ay, Dios mío Es que mira Me he ido a ir a la otra puerta Pero me he estresado Y he acabado en el centro Girando Por ahí Súper perdida Al final digo Vamos a ir a la otra otra vez ¡Qué estrés! Y ahora me va a tocar a mí Buah, tengo 27, Daniel Yo creo que Me va a tocar bastante seguro, ¿eh? ¿No tienes tú esa misma impresión? A ver Con un 27 Por lo menos Por lo menos Me ha elegido un mapa Mmm Mmm Librería o clarito Librería o clarito Librería o clarito No lo sé, no lo sé No lo sé Dejemos que vote la gente Librería o clarito Ostras, si yo hago así Empato O voto este No sé Me da igual La verdad La librería o el clarito Pues me da bastante igual Cual de los dos Votar De momento va ganando El clarito Que conste Que conste Que yo he votado El del centro Para no Terminar influyendo En las votaciones Mi voto es el de la prisión ¡Hala! ¡Libería! Bueno, ya no sé lo que he tocado El clarito He hecho así Y ya no sé ¿Cuál es el último Que he pisado? Vale Pues vamos a ir al clarito Entonces Y a ver si me toca Ser bestia ¡No me ha tocado! Ostras Tenía un 27 Daniel Estoy en las oficinas ¿Vale? ¿A quién le ha tocado? ¿Quién me ha quitado El lugar? ¡Ha sido Luana! Luana me ha quitado El lugar de bestia Luana En este momento Todo mi amor Y mi corazón Está yendo hacia ti No sé si lo notas Aunque creo que no Porque dice ¡No! Por eso Si también Si me falla Si me falla Daniel No pasa nada La gente La gente se equivoca Que se quede Vente a las oficinas Conmigo Que yo no fallo Bueno, lo intentaré Porque todo sea hora Que me distraiga Tu belleza Al entrar Y falle Ay, pobrecita Ay, 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 ay Vamos A salvar O intentarlo Por lo menos Porque La cosa se puede llegar A complicar ¿Dónde está Encapsulada? En la gemela En uno de los baños Sí, sí, en la gemela No, no, en uno de los baños Y ya la han salvado Los baños que están al lado Oye Yo que no estaba yendo ¿Cómo? Que no estaba yendo ¿Por qué? Porque iba a ir para allá La gente venía de las mías Y digo ¡Bajo! Y me he quedado aquí ¿Por qué hace vuelta para atrás? Interesante jugada Eh, ¿te has fijado Si en las gemelas Hay dos ordenadores O en el centro? Sé que hay uno Pero en el otro no lo sé Pues habría que mirarlo, ¿eh? Porque tú estás hackeando uno Yo estoy hackeando otro Y se nos puede complicar Yo estoy a punto de terminar el mío Pero voy a mirar Después de esto Lo que voy a mirar Sin fijarme en el resto de salas Por si acaso Porque sé que si veo otro Pues me voy a quedar ahí Es en las gemelas Y en el centro Macho, si sabéis Que están ahí ¿Por qué no? ¿Por qué vais otra vez a las gemelas? No lo entiendo Que no están las gemelas Que están en los baños Pero que van a las gemelas Daniel, vete a salvar Porque tiene a la otra pillada Y está yendo detrás mío a la bestia La bestia está en las gemelas Y cogen las dos Y se van para las gemelas Pues no ven Que no pueden Es que no lo entiendo Por qué van para la bestia Espérate, espérate, espérate Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Ostras La teletransportación ¿Vale? La bestia viene Y la bestia le da a alguien Vale, pero yo sé dónde está Y supongo que la volverá a meter aquí Por lo tanto Vuelvo a venir Lo dejo abierto Lo dejo abierto Para que pueda entrar en la sala Y cerrar detrás Perfecto Ay, pero no Se queda ahí de nuevo Es que así no se puede Vale, vale, vale Pues ha tenido como un golpe fantasma O algo Impresionante Es que tiene teletransportaciones La chica esa, eh Pero lo que no puede hacer Es quedarse ahí donde la bestia Según las algo Se tendría que haber ido Como yo Porque si no Vale, estoy en el centro A ver si hay algo En el centro hay uno Y los hackeo con alguien Uy, Dios mío Ostras Es que tiene mucho lag Esa chica tiene mucho lag ¿Vale? Bueno, pues estáis yendo dos Yo me quedo hackeando Entonces Supongo Pero que la salven Vale En el centro estoy, eh Por si quieres venir a hackear Mira, nada Pero existe No la salvo Ya no la salen más Ya está ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque se va para la bestia Pero no Daniel, tú me entiendes Que tiene lag Y que a lo mejor vea la bestia En otro lado Y se va para el contrario Y de repente se la encuentra O algo Ostras, ostras, ostras Venga, ahora ve la luz Y ve, ve para la luz otra vez Vale La bestia está en el centro Ahí, de un lado para otro Porque creo que hay alguien Hackeando Y la ha pillado Y se la lleva Oh, y no Uff La han cápsula en el centro Yo estoy por aquí Y, bueno También la ha pillado La otra chica Es obvio Que una luz blanca Y dice Me voy a caer Espérate, Daniel No aparezcas No aparezcas No No te creo que haya dos cápsulas En el centro Pues ya Ya la tenemos liada Ya la tenemos liada No lo siguiente Se ha marchado Porque ni te ha visto Creo que no van a llegar No van a llegar No ha llegado Bueno Entre comillas Tenemos una preocupación Menos Porque tenía mucho lag Se le teletransportaba Y pues iba la bestia Todo el rato Ah, que prefieres ya por mí En vez de ya Porque está hackeando Está bien la cosa Y me da fuera Vale, lo hackeamos Lo hackeamos Uy, me estaba esperando Y todo Ay, qué buena gente Qué guay Vale Aquí estoy Venga, córgeme ¿Dónde estás? En la larga En la larga Vale ¿Por dónde viene la bestia? Por aquí Supongo Daniel, Daniel Por aquí no Cerró la puerta ¿Por dónde viene la bestia? Vale, vale, vale Se ha ido por el otro lado Creo que ni me ha visto Tenemos que hackear todavía Dos ordenadores Que no sé Ni dónde estén Supongo que En las gemelas Voy a revisar Lo de las gemelas Uno ya estaba Yo estaba hackeado ya ¿Y el otro? Si es que hay La sala de esta De la luz blanca Y el otro La del cristal en el medio Y cerrado O sea, esta de aquí Sí, esa Vale, pues voy a hackear este entonces Uy, Dios mío Qué sufrimiento Venga, falla Que no falla Que no falla Que tenía la guerra La otra chica Venga ¿Está por ahí la bestia? Sí, sí Y se Sofeca para mí Vale Pues tú trata de huir Uy, te debería haber metido Por la rendija Entonces quizás Pues ven si quieres A la del cristal Y así lo avanzamos Un poquito más rápido Si es que te da Solo queda un ordenador Así que Terminamos este Y estaríamos Podríamos ir A cualquiera De las dos salidas Pero no sé yo Cual me convence más Ahora mismo ¿A ti cuál te llama más? Uy No, me he terminado El ordenador Espera, espera, espera Ha perdido demasiada vida La tengo, la tengo, la tengo Dime que está aquí Dime que está aquí Dime que está aquí Cierro aquí No, no, no Daniel Bueno Yo he cerrado Yo he cerrado la puerta ¿La ha vuelto a pillar? No No, 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 no No, que me estoy atascando Dios mío de mi alma ¿Estás yendo para alguna puerta? Para la de la sala de luces Para la de la sala de luces Buah, se ha ido Amapolao Si te pillan Sabes que estás muerta Porque no llegamos ¿No? Debería de haberme seguido un poco Pero bueno Ah, mira, aquí está, aquí está Vale, 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 vale Aquí está, aquí está, aquí está ¡Estamos todos! ¡Sí! Bueno, espérate Maravilloso La verdad es que para la bestia Haberla pillado Ha sido Todo un mérito Pero bueno Eso Que lo dejamos Por aquí Lo he pasado bastante bien Con sus suscritos Pero bueno No ha estado mal Sabéis que tenéis el canal de Daniel En la descripción Junto con el link a Twitch Los grupitos de Roblox Las tiendas Y todo Y si te ha gustado el vídeo Likeame Y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!